Atención, las siguientes imágenes pueden resultar muy fuertes para gente sensible Se recomienda discreción, no lo vea, del skip, 10 segundos, o 20, no sé Y yo que edito no sé cuántas, pero no la vea, no haga pancho, ok, bye A ver, señorita, tranquila, 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 aquí hay cuatro machos, ¿a quién escoge de los cuatro? Para que le hagan... ¡Lo que sea, pero ya chiquenme, por favor! ¡Me muero, me muero por verga! ¡Ya estoy pobre! Tranquila, 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 tranquila ¡No, no, no, no! ¡Hace para acá, hace para acá! ¡No, me caigo a la verga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se murió mi amiga! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se murió mi amiga! ¡A la vivión! ¡Se murió la muerte! ¡Virgen, güey! ¡Hola, virgen! ¡Me caí! ¡No, mames! ¡Me caí! ¡No! ¡No! ¡Chile a tu madre! ¡Ayuda! ¡Me rompí los hijos! ¡Tiene que bajar despacio! ¡Eres tú, mamá! ¡Mamá, salí del cielo, mamá! ¡Virgen, güey! ¡No! ¡De aquí a la comisaría! Pero, vente, empezamos acá, güey. Espera, me va a ganar, güey. ¿Listo? ¡Tercer pitido! ¿Escuchas? Creo que no me escucha ahora. ¿Me escuchas ahí? ¡Loco! ¡Ok! ¡Tercer pitido! ¡Tú pitas, güey, va! ¡Arre! ¡Ah, pinche! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tiene tu bola, culero! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Se me va! ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡Hola, p***! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dos por uno! ¡Ok! Vamos a cobrar el cherry de aquí. Tomo, tomo nota. Sí, no mames, todavía preguntas. Preguntas si tienes que tomar nota o qué. ¡No, no, 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 no! El color lo tengo ya, güey. Pero del pelo, ¿no? Sí, güey. ¿No te quedas una pintadita, güey? No, no, ya estoy. Háblenle a la policía, señores, para... ¡Eh, señor cura, señor cura, tranquilo, deja al niño un paso! ¡Eh, señor, señor cura, hijo de su, que lo deje! ¡Señor, a ver, a ver, señor cura! ¡Deje ese chamaco, señor cura! ¡Dígame, dígame, señor! ¡Deje el chamaco, no le haces nada! ¡Viene la patrulla para que se entere! ¡La policía! No, que yo lo llevo a su casa, yo conmigo. ¡No, no, no! ¡Ponte la toalla! A ver, señor. Yo te voy a estafar, ¿eh? ¿Están listos, señores? A ver, a ver, a ver, a ver. Ve, entonces, hombre, es que no veo los que están en el estirmo de ese momento, güey. ¡Ve, va! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡No! ¡No, eh! ¡Ah! ¡Mierde! Pues quedó más o menos. Si podemos abrir nuestra estética, güey. Sí, sí. ¡Un pedo! ¡Chinco! ¡Sentido contrario! ¡¿Qué?! 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 Por varias noches en la Gigi House, se escuchaban ruidos extraños afuera de la casa. Así que se decidió instalar varias cámaras de seguridad en la alberca, en el patio y en el techo de la casa. Días después, esto fue lo que se encontró. ¡Azú, dos, dos, tres! Después de conseguir estas grabaciones, aquellas horribles entidades desaparecieron de la casa. Nunca las volvimos a escuchar o ver. ¡No! 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 ¡No sea tu mamón! ¡No! Pues mira, así se hace el carranjero, ya. ¡Easy, güey! ¡Ahí hay un conejo, güey! ¡Ya la atrapó, la atrapó! Neta, neta, a huevo Oh, lo puedas agarrar, wey Agárralo, agárralo ¡No mames! ¡A la verga! ¡Me sacó un pedote! ¡No mames, hijo de tu... ¡Fuck! ¡Qué hijo de perra, wey! ¡A la verga! Este pedo, ¿cómo está? ¡Oh, oh! ¡Oh! Mi especialidad, banda Los Wallracks ¿Ven este pedo? ¿Cómo los manejo? Pero súper bien, ¿eh? ¡Quiabo! ¡Quiabo! ¡Ah, ya sé por qué! Le doy un millón y me lo llevo a mi casa, ¿ok? Pero se va encuerado, por favor Permítame Le voy a dar cinco segundos, señor, para que retire 700 mil ¡Ja, ja, ja! ¡A romper el cerdo! ¡Ahí anda abajo, hijo de perra! ¡Ay! ¡Hijos de... ¡No mames! ¡Miche, Lalo! ¡Me sacó el pedo! ¡Wey, ahora está en la ca... Para cómo se compara un guardia que esté en la puerta de los privados ¡Uff! ¡Mamacita! ¡Ay, gordo! ¡Yo soy el presentador, chiquitín! ¡Uff! ¡Uff! ¡Se la traigo! ¡Se la animadora! ¡Sí, sí, sí! ¡Dene, denle, denle! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo para las tres tengo! ¡Para las tres tengo! ¡Ustedes, denle! ¡Ya, ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Whaaaat! ¡Uy, hijo de tu peta! ¡Hala, virre, güey! ¡Hijo de peta! ¡No seas favor, güey! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ahora sí es manto! ¡No, yo no quiero hostiazos! ¡A mí no me vuelvas a ser malvadito en tu puta vida, eh! ¡Hola, chaval! ¡Que aquí va a haber sangre! ¡Ok, quiero dar! Mira, yo me he tenido, pero tú, policía, corrupto, hijoputa. ¡Corrupto! Así te cae, así te den un tiro en el culo. ¡Feo de mierda! ¡Corrupto! ¡Basura! ¡Chantajistas! ¡Marianetas del poder! ¡Asco, asco! ¡Asqueroso! ¡Oye, ya me voy! Y luego... A ver, espérame. Oye, agachadito, agachadito, papá. ¡Oh, hijo de puta madre, güey! ¡Uf, anda, no voy a poder, güey! ¡No voy a poder, güey! ¡A bomba, corran! ¡A bomba, corran! ¡Sígane, padre! ¡Sígane, padre! ¡Este niño está poseído, padre! ¡Háganle un exorcismo! ¡Háganle un exorcismo! ¡Háganle un exorcismo! ¡No romperle su madre, padre! ¡Gracias! ¡Oh, me atoré! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡What! Lo que pasa con este juego bugueado, güey. ¡Chinga tu madre, güey! ¡Tres comial, acá! ¡Yo traigo, güey! ¡Guerrila, yo traigo! ¡Ah, va, va! ¡Me late, me late! ¡Pinche pedazote de verga, güey! ¿Lo quieres o qué? ¡Qué, güey! ¡Dime, güey! ¿Lo quieres o no quieres? ¡Qué pendejo, güey! ¡Qué pendejo, güey! ¡Yo tampoco te amo, güey! ¡Por eso te amo, güey! ¡Por eso te amo! ¡No me voy a tripalos! ¡No me voy a tripalos! ¿Lo quieres o no lo quieres, güey? ¡Tú dime, güey! ¡Creo que su stream está muteado, güey! ¡No, no, no! ¡No me voy a tripalos! ¡Si no te amo!